¿Qué será esta voz que nos habla? Desde aquí, en el centro del pecho, ¿qué será esto que me provoca y también me ilusiona y me atrapa? Es un mandato de Dios que me hizo el sabor de ponerte en mi vida. Es un sortilegio de amor, es milagro de todos, un encuentro de almas. ¿Qué será lo que nos hace eternos y además da sentido a la vida? ¿Qué será esto que no hay palabras y además no se ven y se tocan? Es un mandato de Dios, la expresión de su amor en la forma perfecta. Es un artilegio de amor, es milagro de todos, un encuentro de almas. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es un artilegio de amor, es milagro de todos, un encuentro de almas. Es un artilegio de amor, es milagro de todos, un encuentro de almas. Es un artilegio de amor, es milagro de todos.